Música Hola chicos y bienvenidos a Cascabel Hoy vamos a abrir estas máquinas de construcción y vamos a jugar con ellas Música Bueno, esto ha sido un trabajo muy duro y ahora vamos a jugar Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno chicos, muchísimas gracias de mirar a mi video. Espero que lo habéis gustado. Si es así, no olvidéis de darme las manitas arriba y suscribir a Cascabel para ver muchos otros videos con vuestros juguetes preferidos. ¡Hasta el próximo video!